Soy uno, cuando estoy solo, y dos, si tú estás conmigo, somos tres, si somos dos, y viene algún otro amigo, cuatro, las patas del perro, cinco, los de mi mano, y seis, los años que tengo, y siete, los de mi hermano, ocho, diez tiene la araña, nueve, son tres veces tres, y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez.